Tú puedes ir por ahí si quieres contando misa Que aquí las cositas que se hicieron un día pesan Estoy a escasos minutos de partirme la camisa Y enseñaros todo lo que guardo en mi cabeza Soy un chaval normal con ratos extraordinarios He sabido renacer de los malos comentarios Me quisieron anular, me verán en escenarios Me verán cumpliendo cada uno de mis sueños Llevo el ave fénix para siempre aquí en mi pecho Para no olvidar todo el daño que me han hecho Para no olvidar que el cielo se cae a cachos Cada vez que he sufrido he salido y me he rehecho Si te digo la verdad no lo hago por despecho Es el amor propio el que me mueve a hacer esto No ver a mamá llorar por no verme a mi llorando No volver a cuestionarte un cuarto de lo que valgo Conmigo yo solo conmigo con Conmigo yo solo conmigo con Conmigo yo, solo conmigo go Conmigo yo, solo conmigo go Ahora he aprendido que soy lo único que tengo Y que solo yo puedo salvarme del abismo Aquellos que destruyen también terminarán muertos Pero nuestras vidas nunca van a ser lo mismo, es verdad Nunca rechace quién eres, unos te aman por quién eres Y otros estudian por lo mismo No hay segunda vida para hacer lo que quieres Aprovecha lo que tienes, saca la magia de dentro Aunque no me creas, todos tenemos poderes Aunque más de uno solo lo use pa' hacer daño Es un buen momento para preguntar quién eres Y si es lo que deseabas cuando tenía cinco años Aún estás a tiempo para invertir los papeles Y sentirte orgulloso de aquello que estás haciendo De pasar páginas de malas relaciones Y de apartar de tu lado a quien te lo esté pidiendo Conmigo yo, solo conmigo go 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 Gracias por ver el video.